Yo siento que tú eres el ser más hermoso del mundo Pudiste cambiar mi vida en un segundo Estrellaste mi mano, pusiste mi sueño Yo siento que tú me cambiaste la vida Por eso te amo, te amo, te amo Yo eres el ser humano más seco del mundo Pero tú traías la ternura en tus labios Que tú me gustas mucho más de lo que te imaginas Que tú me encantas, que me tienes deslumbrada el alma Que tú me gustas mucho más de lo que te imaginas Que tú me encantas, que me tienes deslumbrada el alma Quisiera tener un castillo en donde gobierne tu risa princesa Sentir el poder de besarte los labios, ver salir el sol de tu cara perfecta Dejar mis palabras grabadas en tu eternidad Porque tú las mereces Oye mi canción que yo soy tu poeta Escucha mi voz, que tú eres mi princesa Que tú me gustas mucho más de lo que te imaginas Que tú me encantas, que me tienes deslumbrada el alma Que tú me encantas, que me tienes deslumbrada el alma Alex Char y Katia Nule en su barranquilla del alma Quisiera tener un castillo en donde gobierne tu risa princesa Sentir el poder de besarte los labios, ver salir el sol de tu cara perfecta Dejar mis palabras grabadas en tu eternidad Porque tú las mereces Oye mi canción que yo soy tu poeta Escucha mi voz, que tú eres mi princesa Que tú me gustas mucho más de lo que te imaginas Que tú me encantas, que me tienes deslumbrada el alma Que tú me gustas mucho más de lo que te imaginas Que tú me encantas, que me tienes deslumbrada el alma Pincho, Villazón y Reyes en Atalque En el tiempo, 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 en